Doce Corazones. Vean nada más, por favor, mis mini doce corazones. ¡Qué esposas más bonitas se las quiere uno comer a besos a todos! Y nada más para aclarar, porque luego no saben ni a lo que vinieron. Quiero saber quiénes vienen a buscar novia o novio. ¡Muchachos! Pues se equivocaron del programa. Aquí nada de esas cochinadas. Nada de andarse queriendo besuquear a las niñas. No, 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 no. Aquí lo que vienen es a buscar primero amiguitos y amiguitas y después a mostrar su talento. ¿Ok? O nada más para saber, Tauro, ¿tú ya le habías echado el ojo a alguna de las niñas o qué? ¿Ya te gustó alguna de ellas? ¡Sí! Ok, ya hablaremos de eso después. Nada más quería preguntarles, ¿ustedes saben por qué el mar no se seca? ¿Saben por qué? No. Porque no tiene toalla, muchachos. ¡Oh! ¡Vamos con Edward! ¡Oh! Está regañado, está acusado. ¿Qué pasó? No, es que yo siempre, mi niño interior quiere cantar una canción. ¿Me permites? A ver. Vamos a ver, una audición. Este es mi sueño, es su realidad. A ver. Ayúdenme. ¿La cucaracha? No. ¿Cuál? Ay, 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 canta y no llores. A ver, ayúdame vos. ¡Boo! ¡Boo! Bueno, vamos a dejar eso. Pero, Verín, de lo que vamos a hablar, de lo que le voy a hablar más adelante, va a ser de los niños índigo y de los niños cristal, que son muy especiales. ¡Oh! Pero, ahorita yo quiero hablar con estos niños. A ver, pequeño besucón, dígame usted, ¿cómo se llama el presidente de Estados Unidos? Pedro Obama. ¿Qué? ¿Cómo dijiste Pedro Obama? Dije, ay, hijo, ese es uno nuevo. Barack Obama. Ah, Barack Obama, ok. Y quiero que levante la mano. ¿Quién quisiera ser presidente? Muy bien. Aries, ¿por qué quieres ser presidente? ¿Qué es lo que crees que hace el presidente? El presidente... ¿Qué crees que es su trabajo? ¿Qué se la pasa haciendo todo el día en la oficina? Leer papeles. ¿Ver papeles? Muy bien. Leer papeles. Ah, Tauro, ¿tú qué crees que hace el presidente? Pues, el presidente es leer y ser famoso. ¿Leer y ser famoso? Está fácil. Escorpión. ¿Qué crees que hace el presidente? ¿Cuál será su trabajo? El presidente ayuda a las personas y trabaja... ¿Cómo va a ayudar a las personas? Ajá. Y a ver, de este lado, ¿quién cree que sabe...? A ver, Géminis, ¿qué crees que es el trabajo del presidente? Decirles a las personas, conquistarlas. ¿Conquistarlas? Está bien, está bien. Voy sobre este país. Dice, vamos a imaginar que papá y mamá, o sea, su papá y su mamá, quieren ser presidentes. Y ustedes van a ir a votar. Yo lo que quiero saber es por quién votarían, ¿por papá o por mamá? Libra, ¿por quién votarías tú? ¿Por tu papá o por tu mamá? ¿Quién crees que va a hacer mejor trabajo en la presidencia? Mi mamá. ¡Tu mamá! ¿Por qué crees que tu mamá haría mejor trabajo? ¿Qué es lo que hace tu mamá? Porque ella hace mucho trabajo y ella es... ¿Tu mamá hace mucho trabajo y tu papá no trabaja? No, él los lleva a la escuela y hace esas cosas. Y hace esas cosas. A ver, usted, Pisis, ¿por quién votaría? ¿Por papá o por mamá? Mamá. ¿Por tu mamá también? Muy bien, muy bien. ¿Por qué no votarías por tu papá? Porque él los regaña mucho. ¿Por qué tu mamá los regaña mucho? Escorpión. Yo a mi mamá. Tú también por tu mamá. ¿Por qué votarías por tu mamá? Porque mi papá siempre se la pasa durmiendo así. A ver, Aries, pues si el trabajo de presidente ya vimos que es bien fácil, nada más hay que leer papeles, ¿no? ¿Dijeron? A ver, Aries, ¿tú por quién votarías? Sin ofender, pero para mi papá. ¿Es sin ofender a tu mamá? Dime de una vez por todas, ¿por qué crees que tu papá sería mejor presidente que tu mamá? ¿Por qué? Él me lleva a la escuela todos los días y me apoya mucho. ¿Te apoya mucho? ¿Eso es lo que tiene que hacer un buen presidente? Sí. Muy bien, y nada más para saber, tú que todo lo sabes y lo que no lo inventas, Tauro. ¿Tú qué eres, republicano o demócrata? Yo soy Tauro, dime. Sí, soy Tauro. Muy bien. Lo que sí quiero es ver sus talentos. Ahorita vamos a empezar con los caballeros. Entonces, ahora le voy a pedir a las damas que chequen muy bien. No está usted para saberlo ni yo para contárselo, pero los dos que están vestidos de charros, que es mi escorpión y mi libra, son hermanitos. Y los dos coinciden en que ellos votarían por su mamá. Los dos estaban de acuerdo. Y aunque no lo crea, tenemos a la hermanita de este lado. Lo lógico de pensar sería que sería Leo, que también está vestida de charra. Pero no, resulta que la hermana de estos dos es Géminis. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué eres la oveja negra de la familia? ¿Por qué no canta usted como cantan los hermanos? Sí, canto, pero voy a reportar hoy. Ah, ¿prefiere ser reportera? Muy bien. Pues miren, este niño escorpión, que nos va a hacer el favor de deleitarnos con una canción, tiene una compositora de lujo. ¿Quién compone tus canciones, mi amor? Mi mamá. Su mamá, por eso es que él votaba hasta por su mamá. Tenemos por ahí nuestro micrófono, porque, escorpión, tú vas a ser el primero. Ya no sé si es honor o es preocupación, porque tú vas a abrir este show. Tú tienes que demostrarles a todo, decir, aquí estoy yo. Tenga su micrófono. Muchas gracias. Suma la panza, saque el pecho y cheque a las chicas, porque acuérdense que las chicas lo van a estar checando a ustedes. Ándale, 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 ándale de indio, ándale de indio. Y música maestro. Allá por aquel camino Ya fue lo que yo quería Vivieran como extrañados Los ojos de mi María Debajo de un árbol grande Unimos a los amores Quedaron nuestras caricias Pegadas entre las flores María, cuando te quise Morena en mis amores ¡Aplausos! 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 Se fue jurando que nunca Tengo una pena Río y muy metida En la sangre de mis venas ¡Muy bien, muy bien! Muy bien, muy bien En inglés Muy bonito Amá, ¿se equivocó? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo nuestro bebé? Súper excelente ¡Excepcional! ¡Mira! Estoy llorando de feliz ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Aplausos! 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 Usted que es imparcial Puede decir que lo hizo precioso ¡Aplausos! ¡Claro! Soy su mamá, Penelope ¡Aplausos! ¡Acaviva aquí del mendigo zapateado Que nos va a acomodar! ¿Le parece bien? ¿A la One? ¿A la Two? ¿A la One? ¿Tú? ¡Tú! ¡Pale, papacito! ¡Y sácale brillo, sácale brillo! Venga, ven acá Tauro Que yo oía y yo dije Ay, tan flaquito y tan duro Y tan fuerte que se oye No, ya vi quien estaba dando los zapatazos También durísimos El apán Él fue el que te enseñó esos pasos maestros ¿Sí? A ver, apá, túpale tantito Si se enseñan los caballos a bailar A ver, túpale, túpale ¡Va, va, va! No, ven acá, ven acá Con sinceridad Sin sentir gacho Sin pena Del 1 al 10, ¿cuánto le ponemos a la apá? Ahorita que bailó Ahorita que hizo su pequeño ridículum ahí ¿Cuánto del 1 al 10? ¿10? ¿10? ¡Oh! Muy bien Y por último Vamos a cambiar un poco de ritmo Tenemos un chico muy moderno Pisces Que él, como dicen No necesita música Ya trae la música integrada ¿Estás listo? Necesitas aire Sobe Métalo bueno Sáquelo malo A ver, métalo bueno Sáquelo malo ¿Estamos listos? A la 1, a la 2 A la 1, tú vas Muy bien Muy bien Y desde aquí estaba yo viendo a la paz, le hacía hasta como pescado. Ahí queriendo llevar el ritmo contigo. Muy bien, mi vida, pásale para allá. Todavía nos faltan más talentos y más cosas que enterarnos. Así que no le cambie, ya regresamos. ¡Gracias!